Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y para mí es un placer darle la bienvenida este día a la diputada por Acción Nacional, Margarita Rionda. Para platicar un poco, diputada, ¿cómo está? Carmen, muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes y sobre todo con tu auditorio. Muchas gracias por recibirme. Diputada, pues para platicar un poco sobre el trabajo legislativo, pero enfocado en el tema de la mujer, porque estamos muy cerca del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra las Mujeres. Y creo que es muy importante saber qué se está desarrollando desde el Grupo Parlamentario del PAN y desde la legislatura para garantizar la seguridad de las mujeres en un estado como Guanajuato. Así es Carmen, pues muchas gracias. Y mira Carmen, en Acción Nacional estamos trabajando muy de la mano con las mujeres. Todas las iniciativas que el Grupo Parlamentario PAN sube a pleno y está mencionando y poniendo a órdenes y disposición de la ciudadanía, no es por una agenda que Acción Nacional está llevando a cabo o que Acción Nacional dirigió. Es una agenda derivada de todas las peticiones de la ciudadanía. Las diputadas de Acción Nacional, y perdón que me refiero exclusivamente a las mujeres, aunque tenemos paridad aquí en el Congreso del Estado, igual en el Grupo Parlamentario del PAN, hay esa actividad. Las mujeres de Acción Nacional, las diputadas, salen a las calles, salen al campo, salen a sus distritos. No son diputadas que nada más fueron a tocar la puerta durante campaña, pidieron el voto y se retiraron y únicamente ya fueron electas y únicamente se encuentran en el pleno del Congreso o en el propio Congreso trabajando. Son acciones legislativas y se armó una agenda legislativa derivada de ese contacto directo con la ciudadanía. Y para la agenda feminista, como ahora muy está de moda el término, la agenda feminista nosotros fue basada con la ciudadanía. Mujer, ¿qué te hace falta? ¿Qué requieres? ¿Cómo podemos colaborar? Niña, jovencita, adulto, mayor, ¿qué requieres? Somos tus diputados, estamos aquí, somos tu voz y queremos trabajar en conjunto. Número uno nos preocupa la seguridad de las mujeres. Es un tema a nivel nacional. El tema de inseguridad no nada más está en Guanajuato Estado. Está tristemente a nivel nacional. Pero nos afecta de manera particular a las mujeres. Tenemos nuestras cuestiones aquí en el Estado. Hay otros estados que tristemente por cultura violentan más a la mujer. Sin embargo, aquí en el Estado de Guanajuato estamos radicando esa situación. Queremos mujeres empoderadas, queremos mujeres fuertes, queremos mujeres con tomas de decisiones, mujeres que participen, que participen en su colonia, en su comunidad, en su entorno escolar, en su entorno familiar y que se cree una comunidad para que esas tomas de decisiones sean en pro. Toda esta agenda la estamos llevando a cabo ya directamente subimos a pleno y directamente de pleno se radica a las comisiones correspondientes, se hace la metodología como lo marca la ley de procesos legislativos y salimos a participar con la ciudadanía. Para que ellos nos den su forma de pensar, nos digan de primera mano sus necesidades, sus requerimientos y que las reformas, las nuevas leyes o cambios a leyes o adiciones sean efectivamente con un resultado positivo de manera transversal a la ciudadanía y sobre todo en este caso a las mujeres. No queremos mujeres violentadas, tampoco queremos mujeres violentadas políticamente, tristemente se están dando en esos casos, queremos mujeres fuertes, mujeres que tengan las herramientas para salir adelante, que tengan un acceso a un poder adquisitivo, igualitario a los hombres. Entonces, hay estudios de que las mujeres, nada más por el simple hecho de ser mujer, ganas menos, cuando a veces tienes mayor capacidades que los varones. Y responsabilidades también. Y responsabilidades, porque trabajas, tienes la casa, tienes el trabajo con los pequeños, acompañarlos en su tema educativo, hacer las tareas, dejar tu casa ordenada, educar a los hijos y las actividades que te generan o te demandan en tu trabajo, que como te estés desarrollando. Queremos que las mujeres se sientan arropadas y que tengan esas herramientas para que, por ejemplo, aquí el Ejecutivo del Estado y los 46 ayuntamientos le den un respeto y un valor a la mujer. Por ejemplo, tu servidora subió a tribuna y ya se aprobó esa iniciativa, Carmen, déjame platicarte, en donde existan todas las políticas públicas para el desarrollo, la planeación, la estrategia del gobierno del Estado y de los ayuntamientos, se piensen en equidad. Y que esas políticas públicas vayan con presupuesto destinado para la mujer. Queremos que las mujeres dentro de los órganos gubernamentales sean escuchadas, tengan su valor y sobre todo que es la herramienta más importante. La mujer siempre es el pilar de una familia, con todo respeto hay que decirlo. Y no nada más en una familia, es en todo su entorno, en todo su ecosistema. Entonces deseamos fortalecer a la mujer, tristemente hay que hacerlo en leyes. Hoy cambiamos la ley de planeación del Estado de Guanajuato y qué tristeza que tenga que ser así de esa manera. Pero vamos caminando las mujeres unidas y cuando una mujer está acá en una diputación es porque todas las mujeres están ganando. Cuando una mujer está en una regiduría es porque todas las mujeres están trabajando unidas y están ganando posiciones, están tomando decisiones y están haciendo algo por su comunidad. Hablando en términos políticos, en términos de servicios públicos es lo mismo. A veces las mujeres son las grandes ejecutoras en bajar aquellos programas sociales y programas de tomas de decisiones a las mujeres, desde las comunidades, colonias, a las directivas, a las ejecutivas. La mujer siempre es un pilar muy importante y que te marca un progreso, Carmen. Diputada, me gustaría platicar también sobre qué acciones están haciendo, por ejemplo, desde su casa de gestión. O sea, también puntualizar, diputada, por qué distrito y qué zonas abarca, para dar apoyos a las mujeres. Y en este caso, de la gente que se acerca a la casa de gestión, ¿qué porcentaje son hombres, qué porcentaje son mujeres y cuáles son las necesidades que le expresan las mujeres? Pues mira, yo estoy en el distrito 8, que es Guanajuato Capital y la mitad de Dolores Hidalgo. La casa de gestión la tenemos en Guanajuato Capital, sin embargo, nos pueden encontrar en las redes sociales. Entonces, ¿quién es las personas que más participan o que más acuden, tanto en redes sociales como en casa de gestión? Es la mujer. Así es, me imaginaba. Es que la mujer le preocupa y te puedo decir, es un porcentaje alto, un 80%, el 20% son hombres y normalmente los hombres acuden para peticiones... De trabajo, tal vez. De trabajo o de deportivo, de deportivo. Pero la mujer es en todos los ámbitos, desde apóyame para estar haciendo mi casa, apoyamos a jefas de familia con materiales de construcción, ya sea cemento, ladrillo, tabique, láminas, arena, grava. Eso es en lo que estamos apoyando. Y derivado a esas peticiones, ya creamos el programa de materiales de construcción para tu casa. El tema alimenticio. Nos piden mucho apoyo alimenticio. Hasta ahorita ya llevamos en un año en casa de gestión entregados más de mil apoyos alimenticios. Ya sea en especie o ya sea en tema de vale. Estamos también apoyando mucho derivado a las mujeres que lo requieren. Y te lo solicitan. Hay un programa en tabletas. Entrega tu tableta. Estas tabletas son para aquellas pequeñitas y jovencitas que están en escuelas públicas y que tienen un promedio mínimo de 8.5. Apoyamos a aquellas jovencitas y también a los niños. La mujer pide para toda su familia. También el otro tema que traemos es deporte. Hay muchas mujeres, jovencitas y niñas que quieren sobresalir y también ver como una posibilidad de vida el deporte. Estamos apoyando a aquellos talentos que están saliendo a torneos internacionales o competencias internacionales y también nacionales. Pero no nada más aquellos talentos de excelencia deportiva. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en una academia de básquetbol que es muy famosa. Las abejitas porque en Guanajuato Capital somos abejas. Así es, apoyándolas con la entrega de 80 uniformes y hoy se van a participar a Acapulco. Esos talentos son los que nosotros estamos obligados como servidores públicos a apoyar y trabajar. No nada más es ya llegamos al Congreso, ya nos deslindamos, subimos a tribuna, hacemos nuestro proceso legislativo y hasta ahí la ciudadanía quiere el contacto directo de su servidor público con ellos. ¿Y cómo le hacemos, por ejemplo, a los ciudadanos para revisar las propuestas que están haciendo desde el Grupo Parlamentario del PAN y también en lo particular, diputada, en favor de la mujer y en todos los temas que se tienen que tratar en el Congreso? Así es, porque no nada más es favor de la mujer, estamos viendo seguridad, educación, actividad, economía, entre otras. Pero nos pueden seguir en las redes sociales del Congreso del Estado de Guanajuato. Ahí hay una aplicación muy dinámica que se llama Autobús Legislativo. Ahí vienen todas las iniciativas que han sido aprobadas y todo el proceso, desde la metodología, las fechas de participación donde la ciudadanía puede intervenir en las mesas de trabajo, mandar sus comentarios al Congreso, sus propuestas para dicha iniciativa y cuándo ya fue dictaminada o aprobada dicha iniciativa. ¿Cuándo se va a reformar la ley? ¿Cuándo se va a subir en el periódico oficial de la Federación? ¿Cuándo entra en vigor esa reforma, esa nueva ley, esa adición, etcétera? Esos términos legislativos que nosotros los diputados estamos acostumbrados a nombrar. Pero la ciudadanía dice, a mí, denme resultados. Yo quiero ver el cambio en mi entorno y quiero ver el cambio de manera transversal. Y esas son las iniciativas que hacemos en Acción Nacional. No nada más que te impacten a un tema en específico, a un sector de la sociedad en específico. Aquí lo que queremos en Acción Nacional es que cuando un diputado sube a tribuna a proponer una iniciativa, a exponer cierta iniciativa, es de manera transversal. Por ejemplo, también la mujer en la materia de turismo. Tu servidora pertenece a la Comisión de Turismo y vengo de dos ciudades muy importantes con el esquema turístico. Una ciudad patrimonio, que es Guanajuato Capital, y Pueblo Mágico, que es Dolores Hidalgo. Es muy importante la participación en la generación económica y en la generación de empleos de la mujer en turismo. Es la número uno. Las mujeres empresarias en materia turística o emprendedoras son las que más generan empleos. Y empleos no macros, sino micros. Pero esos empleos son los que te hacen un tema circular de economía. Desde el hotelero, el restaurantero, la tiendita, el transporte turístico, los siguientes recorridos, el conocer la gastronomía local de la ciudad y los usos y costumbres de las localidades turísticas. Por eso nosotros en Acción Nacional defendemos y trabajamos mucho por la mujer. Porque como es el pilar de una familia, se convierte en el pilar de una sociedad. También estamos trabajando por las mujeres policías. Tanto que estamos diciendo del tema de seguridad, dejamos solas a nuestras policías. Y la policía municipal es la que tenemos que fortalecer. Para que la policía municipal, como es la preventiva, es una herramienta de suma importancia para mitigar ciertos actos delictivos. Y la mujer, tristemente, se ve afectada en un esquema todavía de machismo en ese foco rojo de policías municipales. Vamos a apoyar a la mujer municipal. Tiene toda la fuerza para que ella siga creciendo. Y sobre todo, lo más importante, que no sea violentada en su entorno laboral. Así como es a la mujer policía, a nuestras jovencitas queremos que tengan un entorno educativo seguro. Que se sientan las niñas y adolescentes y jovencitas seguras, ya sea en sus primarias, en sus kinders, en sus secundarias, en sus preparatorias y en sus universidades. En sus centros educativos, ellas se merecen un respeto y se merecen seguridad. Hay muchos temas también. Sí, nos podemos pasar así. No, pues ya agradecerle a la diputada el tiempo para platicar con nosotros. Y pues bueno, encantada de recibirla aquí próximamente para platicar de muchos otros temas y de todo el trabajo legislativo que estén haciendo. Muchísimas gracias y las invitamos a que nos ayuden con sus comentarios en las redes sociales. Y también busquen a sus diputados y póngannos a trabajar. Sobre todo eso, ¿no? Conocer quién es tu diputado. Así es. Le agradezco mucho, diputada. Y agradezco también a ustedes por el favor de su compañía y su presencia. Yo les invito a leer nuestro contenido completo en zonafranca.mx. ¡Suscríbete al canal!